Bueno chicos, os voy a enseñar ahora los pollitos de periquito Por cierto, si escucháis al perro la vecina, pues lo siento mucho, pero no puedo evitar que ladre Porque es que es un pesado el perro la vecina y está todo el día ladrando, así que no puedo evitarlo Por cierto, sé que hoy había dicho que iba a subir el vídeo del tema de con qué iba a grabar Pero he decidido esperar el fin de semana ya que en el fin de semana no lo verá más gente Es que bueno, aparte de enseñarnos aquí todos los periquitos, ¿vale? Ahí los tenéis, por cierto estoy grabando con el flash del móvil por si luego os lo preguntáis Ahí lo tenéis Por aquí tenemos al otro, que como esta semana no os los he enseñado, pues aprovecho Y ahora os enseñaré los pollitos de periquito Tenemos un padre Fijaros, es que es súper bonito La madre que está adentro, fijaros, o sea, es que esta jaula es la única que me he limpiado Ahí los tenéis, es la única que me he limpiado Porque me da miedo que al toquetear la jaula, pues la hembra vaya a abandonar el nido Y bueno, pues por aquí tenemos a todos los demás A ver, cierto, recordad que este sábado, ¿vale? Como he dicho antes, subiré el vídeo de edición 2 que voy a grabar Pero ya os digo que será Comenzaré a grabar a 1080, 60 FPS Y a una calidad increíble Así que ya lo veréis Y bueno, os voy a enseñar los pollitos Que están ahí dentro del nido A ver, ahí Os voy a abrir esto Por cierto, ya veis que el perro no se calla y está así todo el puto día Y estoy pues un poquito harto ya Pero bueno, que se lo va A ver, es esperar que A ver, chicos, se va a abrirlo con el perro Que se ve un poco Ahí, fijaros Fijaros los dos pollitos Vale, ahí los tenéis No voy a tocarlos, fijaros, hay un huevo aún ahí Pero aún ahí están los pollitos Que en principio yo creo que van a ser como la madre Y ahora os enseño la madre La madre es esa, ¿vale? Esa Esa es ahí Esa es la madre Así que seguramente Vayan a ser como ella En que fue un poquito más blanco Más o menos Ahora os enseñaré uno parecido Un periquito parecido que tengo yo Ese, más o menos como ese van a ser Uff, espera a ver que no me enfoca Ahora Van a ser más o menos como ese de ahí ¿Vale? Ahí Van a ser como ese, ¿vale? Algo así ¿Vale? Así que van a estar muy chulos Por aquí están todos los demás Y como veis que es el perro, no se calla Será pesado Y bueno Como os comenté Uff, no me he enfocado bien Vale Como os comenté Ahora os hablaré sobre Mi tortuga Ya que dije que Os hablaría de ella Hoy también Al final del video de hoy Así que voy a pasar ahora a hablar De la tortuga Y bueno, aquí tenemos la tortuga grande Que por cierto Le eché comida el otro día Que este video Para que os hagáis una idea Lo estoy grabando Al día siguiente Del video De cuando mordieron a mi tortuga ¿Vale? Entonces vais a tener la tortuga grande En el fondo Y os voy a contar Pues ya sabéis Lo que ha pasado con la tortuga Y todo Y si no lo habéis visto Pues podéis pasaros por el canal Y verlo Y resulta ser Que no logró sobrevivir Por la noche Ya estaba muy activa Estaba pues Entre comillas Bien Yo llevaba idea Del día siguiente Pues ya Mirar un veterinario O mirarle una cura O cualquier cosa Y había estado mirando Como curarle todo y tal Y por la mañana temprano Como todos los días Son las 7 Por cierto Está aquí Lola Que si luego la vais a escuchar Uy que miedo da ¿No? Con los ojos De la luz Bueno pues ahí la tenéis ¿Vale? Da hasta miedo Así con la luz Pero bueno Ya vale Lola Que necesito grabar Entonces Ya estaba muerta No logró sobrevivir Yo ya me lo esperaba Entre comillas Porque Que no estaba En el que estaba Pues casi claro Lo de que no iba a sobrevivir Pero bueno Esto es un día Seguido todo mi video De hoy chicos Espero que os haya gustado No habéis dejado un like Subo de suscribiros al canal Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!